Y aquí me dice este artículo Es Si yo por ejemplo Al momento de importar Se me ocurre Valor Importación 10 millones Iba a pagar en la aduana Un millón 600 Pero si logro tener Esa certificación Entonces Aquí mismo Acrédito Un millón 600 En consecuencia No tengo que pagar nada Pero Como este Versa sobre una importación Dice el 28 Que es considerado como Un pago provisional Y ese párrafo Otra vez lo puedes leer Carla por favor Claro El impuesto Cubierto con el crédito Fiscal previsto En este artículo No será Creditable Y en forma alguna Exacto Se refiere a este Esta parte El impuesto Otra vez Carla por favor Bueno aquí no estaba leyendo Andrea perdón El impuesto Cubierto con el crédito Fiscal previsto En este artículo No será Acreditable En forma alguna Ok El millón 600 Que tuve que haber Pagado en la aduana Este Tuve que haberlo Pagado en la aduana Sin embargo Si Tengo una certificación Lo pago Lo pago Pero a través De tener Esa certificación Entonces hago esto Así ya lo pago Pero como es Pago provisional Según el 28 Me dice Que este Ya no lo puedo acreditar Es decir Cuando haces Tu pago definitivo Recuerden ustedes Que cuando hacía El pago definitivo El IVA pagado En la aduana Lo acreditaba En el pago definitivo De tal manera Que si yo en la aduana Pago IVA Lo recupero Vía acreditamiento En el pago definitivo ¿Se acuerdan? En este caso Te dice Alto Como tú no pagaste IVA Porque lo que hiciste Fue disminuirlo A través de El acreditamiento Con esa certificación No vais a querer Dobletear Y entonces En el pago definitivo Me digas Ah Acredito El pago que hice En la aduana Que no lo hiciste Insisto Lo pagaste A través del crédito Y ahora sí Que dobleteas Y obtienes Un beneficio En forma indebida A eso se está Refiriendo ¿Sale? Ok Párrafo siguiente ¿Quién me ayuda A leer El párrafo siguiente? El crédito fiscal A que se refiere Este artículo No se considerará Como ingreso acumulable Para los efectos Del impuesto Sobre la renta Ok Y luego te aclara Que ya ven Que luego Allá en la ley De renta Te dice Que algunos Estímulos fiscales Pueden ser considerados Como ingresos Acumulables Como es el caso De algunos Que se señala O que lista La ley de ingresos De la federación Allá por el artículo 15 o 16 No recuerdo bien En este caso Te dice No te preocupes Ese crédito Que tú estás Logrando A través de esa certificación No es Ingreso Acumulable Pero Si lo vemos A fondo Podría ser Un ingreso Acumulable Algo que no está Incrementando Mi haber patrimonial Pero bueno Ya ahí está La ley Ya no me preocupo Siguiente párrafo Andrea Las personas A que se refiere Este artículo Que no ejercen La opción De certificarse Podrán no pagar El impuesto Al valor agregado Por la introducción De los bienes A los regímenes Aduaneros Antes mencionados Siempre que garanticen El interés fiscal Mediante fianza Otorgada Por institución Autorizada De conformidad Con las reglas De carácter general Que al efecto Emita el servicio De administración Tributaria Ok Puede ser algún Contribuyente Que diga No es mucha Información La que me están Pidiendo Son muchos requisitos La verdad Es que se pasan Pero yo quiero Tener ese mismo Beneficio del no Pago en la aduana Entonces dice la ley Bueno pues garantízame El interés fiscal A través de una fianza Y nos quitamos De problemas Y ya Entonces aquí Tenemos que medir El costo De la fianza Obviamente Porque la fianzadora Te va a cobrar Dependiendo del monto Que vaya O que tú Pretendas Que te respalde Por eso Si tú optas Por esta certificación Y tienes un aparato Administrativo Contable Y fiscal Pues en orden Pues yo creo Que te ahorrarías La fianza Pero si no lo tienes Y tú dices No es un chatalá Chachata Mejor Pago la fianza Pues adelante Dice la ley Adelante Sigue Andrea Era el último Era el último Ok Vamos a echarnos Un clavado Déjenme ver A ver si ya Enfrío esta cosa A esas reglas Nada más Para que tengan Una idea De a qué A qué se refieren Así Muy por encimita No nos vamos a meter Ahorita de fondo Porque Es mucho Entonces aquí Nos metemos En la página Del satánico Normatividad Buscamos Reglas generales De comercio exterior Se ven Las reglas Creo que son Esas reglas Profesor ¿Mandré? Son esas reglas Reglas generales De comercio exterior ¿Se ven? Contécenme No Seguimos viendo La pantalla Del Ahora Sí Ok Ya se ve Ok Y nada más Para confirmar Fíjense Recuerden ustedes Que siempre viene Un orden Título primero Exposiciones generales Si nada más Recuerdo La 7 Si se dan cuenta Viene por regímenes Aquí está Aquí está Miren Es el Título 7 Entonces vamos a Teclearle aquí 7.1 Miren Título 7 estoy en desesperado ya ven que esta cosa para buscar o en todos los 7.1 te los pongo ya merito, ya merito ya llegamos dice título 7 esquema integral de certificación Carla me puedes ayudar a leer a partir de requisitos por favor claro requisitos generales para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas para los efectos de los artículos 28A primer párrafo de la ley del IVA 15A primer párrafo de la ley del IEPS y 100A de la ley los interesados en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas bajo las modalidades de IVA e IEPS comercializadora importadora operador económico autorizado y socio comercial certificado deberán cumplir con los siguientes requisitos primero ok viene Dani nada más para que tengamos la razón general no lo vamos a leer porque obviamente es mucho pero sí por lo menos para tener una idea por favor ya ya Carla ¿sigo? sí por favor primero para el caso primero para el caso de las personas morales deberán estar constituidas conforme a la legislación mexicana segunda estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras asimismo haber autorizado al SAT para hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.25 de la resolución miscelánea tercera tener personal registrado ante el INSS y cumplir con las obligaciones de retener y enterar el ISR de los trabajadores cuarta no encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción sexta y 69B cuarto párrafo del código fiscal de la federación quinta ok el 69B el 69B se refiere al secreto fiscal el 69B se refiere acuérdense al tema de los CEDOS y de los EFOS ¿sale? 5 contar con certificados de ellos digitales vigentes así como no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17HBIS del código fiscal de la federación durante los últimos 12 meses contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud recuerden ustedes que el 17HBIS del código fiscal de la federación se refiere a la restricción temporal del certificado de sello digital y te lista diversos supuestos por los cuales la autoridad fiscal te puede restringir de manera temporal el uso del certificado de sello digital entre ellos y una novedad para ese año 2022 es que si tus declaraciones no coinciden con el monto de tus si no coinciden con el monto de tus CFDIs el fisco te puede restringir en forma temporal tu certificado hoy casualmente hoy uno de mis clientes me habla y me dice ¿qué crees Pepe? que me llegó una un correo por parte del satánico en donde me dice que mi declaración de abril fíjense es mi declaración de abril no de abril 22 no coincide con con el monto de los CFDIs y le digo a ver vamos a ver qué pasó resulta que esta persona en el mes de marzo cobra un ingreso el cual no facturó por Y sin embargo sí declara el ingreso es una sociedad civil le llega la lana al banco fíjense a ver para que me contesten ustedes pónganse truchos le llega la lana al banco en el mes de marzo y por tanto declara el ingreso y declara el IVA no facturó por X o por Y y en el mes de abril factura esta operación del mes de marzo obviamente factura para la salud este obviamente lo factura para que corresponda al cobro efectuado en el mes de marzo y ahora le manda al sánico que le dice oye fíjate que lo que tú declaraste en abril no coincide con lo que facturaste en abril y ahí están las broncas de que tánico quiere que todo cuadre con las facturas es absurdo que yo quiera cuadrar lo declarado con las facturas porque en este caso es una sociedad civil y las sociedades civiles en qué momento acumulan para efectos de renta a ver qué me dice pero con la mente y todo para personas morales nos podemos fundamentar en el artículo 17 de la ley del ISR el momento de acumulación que ya sea este cuando se pero es una sociedad civil pero es una sociedad civil vas bien Carla pues es 17 fracción primera último párrafo de la fracción primera que te dice que las sociedades civiles acumulan al momento del cobro allá no se aplica por ejemplo una sociedad mercantil la sociedad mercantil acumula en cualquiera de los tres momentos siguientes cuando expidas factura cuando prestas el servicio o entregues el bien cobras parcial o totalmente la contrapresa prestación incluyendo anticipos ¿sale? pero si eres una sociedad civil acumulas cuando cobras en este caso esta persona cobra en marzo pues acumula en marzo declara en marzo pero no hay CFDI no importa llega el mes de abril y dice bueno para que cuadre mis números entonces ahora factura que cobre en marzo y luego el fisco llega y dice oye ¿sabes qué? que lo de abril está sometiendo un ingreso porque hay una factura pero no está declarado wey pues está la bronca y satánico si quieres que todo cuadre con facturas con CFDI estás pero bien mal ¿por qué? porque entonces quieres ir más allá de lo que quita la ley y si nos vamos a IVA lo mismo sucede le están cobrando los dos dice oye es que falta un IVA en el mes de abril pues si lo declaré en marzo y en marzo no hay factura pero obviamente yo por cumplir conforme a ver ¿en qué momento estoy obligado a enterar el IVA Carla? con estos datos en el momento del cobro muy bien en el momento del cobro y aquí no importa si eres sociedad anónima si eres sociedad civil no importa la ley es clara la ley de IVA y te dice uno ve en el momento del cobro oye pero no hay factura bueno la factura la puedo hacer después como es este caso oye pero no vas a ser deducible para aquel no mentira ¿por qué? porque las esto es deducible siempre y cuando corresponde al mismo ejercicio fiscal ¿sale? entonces ahí está una de las deficiencias del satánico que dices caray me sorprende como como las autoridades fiscales hacen ese tipo de cosas pero fíjense quiero yo llegar al encontrar el por qué pero antes de que conteste yo ¿por qué ustedes creen que el fisco sea necio y que quiera cruzar lo declarado con el CFD y por qué creen que no pueda entender que no necesariamente pueda así ¿por qué creen? a ver ¿quién me dice? quiero opiniones de los que casi nunca hablan como es Julio como es Luis Edgardo ya se está rifando Miguel te falta participar más a ver ustedes y hay una sencilla razón hay una sencilla razón Edgardo bueno lo que he visto es que muchas veces uno esas invitaciones las manda directamente del sistema no hay nada que las revise y dos pues no conocen realmente la ley este por ejemplo en el caso de es el aparte Edgardo en el caso de constructoras que tienen que acumular con base estimaciones o avances de obra pues no necesariamente tienen que haber un CFDI y por lo general pues a los clientes les llegan invitaciones por ese por ese supuesto porque no puedan los CFDIs y lo gracioso es que te exigen cuando acumulas menos pero ni consideran los meses en que estás acumulando de más o bueno se supone que sería con los CFDIs que hay meses en que acumulas de más ciertamente y aquí el tema va a ser que tú dijiste la palabra bueno el tema la situación es la ignorancia es el desconocimiento es la incompetencia es la otra cosa que no puedo decir aquí porque me están grabando pero no saben cómo me gustaría decirlo entonces pero bien lo dijiste Edgardo son personitas que están ahí sentaditas en un escritorio público y están viendo a ver vamos a ver cómo fastidiamos el contribuyente entonces lanzan de manera masiva los correos las cartas de invitación y a ver si es chicle y pega pero ¿sabes cuál es lo que me preocupa Edgardo? que si como ya está previsto en el 17HB es más busquen por alguien de ustedes váyanse al código fiscal de la federación 17HB fracción es una fracción que se agregó para entrar en vigencia este año es la 4 o las 6 no me acuerdo bien que hace referencia cuando no coincidan los montos de los FDIs con las declaraciones a ver quién nos ayuda para tener el dato bien y vean las consecuencias de hasta dónde puede llegar la autoridad por su desconocimiento para que tengamos la idea cerrada por favor este lo leo por favor artículo 17HB tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet previa a que se dejen sin efectos los referidos certificados las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando fracción séptima detecten que el ingreso declarado el valor de los actos o actividades grabadas declaradas así como el impuesto retenido por los contribuyentes manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos de retenciones o del ejercicio o bien las informativas no cuadren con los ingresos o valor de actos o actividades señaladas en los comprobantes fiscales digitales por internet sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios expedientes documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso ahí está entonces fíjate Edgardo hasta dónde puede llegar esa situación bien dices es el desconocimiento y el tema que me preocupa es cómo es que a mí me va a fiscalizar uno que es mucho más ignorante que yo la verdad no lo no sé si mi hijo me pregunta oye si a un niño de 8 años le explico esto pues por más que le explique como ahorita si palitos no va a entender como una persona más sopenca que tú te va a revisar a ti dice va a ser no maos miki pues en qué planeta estamos viviendo pero fíjense que así pasa desde el orden federal porque aquí tenemos ahí en la cabeza de la presidencia de la república a una persona que es que puedo decir no entonces para que vean hasta dónde llegan las disposiciones fiscales entonces pero bueno a ver vamos a seguir viendo aquí las las reglas ok serán las 5 las 6 este Carla por favor las 6 Carla por favor si cree que puede quitar su profesor de buscar es que me tapa ah si es que a ver parece que no se veía ahí está fracción sexta tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que realicen actividades vinculadas con el programa de maquila o exportación o utilicen para el desarrollo sus actividades para el desarrollo de sus actividades de los que las